Vamos Chucha, voy a activar el... ¿Palón? ¿Qué necesita ahí? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 este es que el de mi me va a todo buscar o no? si, una cara te ando usando todo la igual le ponen pelas vargas si, si esta parte del Z uuuh, que buena ahi esta el nita y el rata jajaja si, el de ese ganó las dos pases se van rasgados armándose al tiro si 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Ah! 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 Aquí va a dar primero luego Ahí viene. Ahí viene. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Hasta tu handgun! ¿Y esa es? Veo peso, sí. Esa es para el Warwick, Pugan. ¡Ah, mira! ¡Chuuu! Yo voy a pasar porque es un burro mazo. ¡Ponle! El Warwick no la necesita, así que te sirve. ¿Este Warwick puede usar de dos manos? ¿H2 manos? Sí. ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Hero, no! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me voy a pasar! Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le dio tomada con tuya? 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 voy a botar la arma ahí viene que huevo me saco ahí ya yo voy a hacer un poli mulher voy a hacer un poli voy a hacer un poli voy a hacer un poli ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, ¿qué puedo posiar alguna huevada? ¡Suscríbete! 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 Yo le pasé hasta un flash, güey. Vale, ven a todo. Vale, ven a todo. No, no, ven a las curaciones. Falta configurar algo. No, no, me estáis viendo, me gusta así, güey. Yo de ahí te digo cómo va, eh. Pero tenés que ver, güey. Si estáis critiqueando los healing, güey. ¿O cuánto cura, güey? Claro. Me ocurre y no sé, sale, pero... Otros no estamos viendo. Porque hay heal crítico. No existe para mí así. ¿No tiene heal crítico? Sí tengo, pero hay crítico de San Vasco que no sale nunca. Ah, a ver. 5% no me hace. Ah, poquísimo, güey. Si es que sale, ¿realmente es crítico? Sí. Tira a mí, ah ya, me tení buena. Quiero hacer hasta que te bajes con Michael. No falte lo que es que tengo que decir. Oye, no, me tiré un maíz, no me cuide. Ya está el boss. Voy a chipear al... Ponle una calavera, se vea un poco. ¡Quiero un mazo! ¿Qué están haciendo? ¿Qué dice? No ha hecho nada. Ya, batemos a la calavera primero. No, no. Oh, ¿qué? Oh, anillo de nuevo Ya, a todos le ponen mira a esta wea Espérate, es único Así que yo le voy a poner grit Porque ya lo tengo Ah, lo tienes tú Sí O sea, vale, sirve a todos A todos, a todos Ah, mira, el weaver, no, eh No estoy viendo los roll porque yo no estoy rolleando ¿Cómo van? Ah, bien, roll down Buena, buena En realidad esa wea Al que más le sirve Al Connor De los que están acá Roleamos por el ¿Qué sacó el anillo o lo están peleando todavía? ¿Ah? Yo no he rolleado, estoy pensándolo ¿No lo hay puesto, Nid? No ¿Y por qué? Porque también me sirve el mazo ¿Pero quién lo está compitiendo el anillo? ¿Quién más? ¿Tú y quién más? Ah Ahí aparece El guarro quiere puro el mazo Mira, lo pidió el El rolle O sea, el rolle igual le sirve Tiene un poquito de agilidad No sé, bueno, si te servía más a ti Me sabía el intelecto Sí, pues Chao Ah, igual El mazo es lo que le interesa más Sí, bueno Ahí vais a estar rolleándolo con el guarro No hay que ir al tiro, no más Lo que pongaste, wea No, no, obvio, bueno No hay ningún respeto ahí Ahí llegan dos más Los dos son buenos Aquí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Sí, espíritus? ¡Uuu, pat, pat, pat atrás ¡Qué p*** tú, qué待って! ¿Cómo?! ¡Naa, este es guay! guay nooo, está la guerra pero bueno, como no hace está ahí muy lejos mío bueno, bueno, bueno bueno, bueno no sé cómo le hacemos, man es un milagro sí ¿qué? lo tiene sin audio puta, ya le hice los ping oh, mira esta guay fue épica me cagó Rata tiene que Roger, si está escuchando, trata de poner trampa con alguno de los monitos, wey traté de usar algún CC vale agüita ahí no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso es todo, ¿eh? Falta Van Cleef, por favor Sí, pero no cayó el mazo, por favor Sí, por favor ¿Quién le pida, por favor? Ahí queda esta, por favor No, un fracaso esto, ¿no? Al menos para mí El slot se ha llenado, güey Se ha armado el token, güey Todos los slots... Buena ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, es una madre Oh, buenísima Buenísima, buenísima Azulito No, y pega más que la cresta, güeyón, la cambió al torio por la que tengo. 22.3, güeyón. 22.3, güeyón, la cambió al torio, güeyón, la cambió al torio. 22.3, güeyón, la cambió al torio. 22.3, güeyón, la cambió al torio. ¿Cómo va a ir con el healing? ¿No te ha costado tanto? No Después tienes que agarrarte un masito de healing No, estaba bien la cosa Bueno El vaca en nivel 20 tenía flash of life, pero no habría podido Si, bueno No, sin esa huella estamos quedando No, y el tank lo ha hecho bien Si, está bien No 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, sí, no me parece. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¿Quién hizo agro? ¿Iba a chivar o no? El guarro casi mule el oro Ahí está el handle ¡Uuuh! A ver, te crees calita, bro No le iras a tu lado ¡Jajaja! Vota alguna, una, una Quiero que votara una mano ¡Ooooh! La huevo Lo puedes Ya lo tengo, güey ¡Ah! 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 El tío es loco, ni roligo, pues, güey. Ya es que... Ya. Gracias. Por favor, focusen. Que el maná es frágil. Sí, güey, ande. Laptop. Está matando banquistos a lot. Ahí le puse una calavera a la güey, para ver si le piensan a pegar. Sí. Ya, crecimos. Sí. No. Oh, la espada de Borges, man. Bueno, han bajado. ¿A ti no te sirves a ver nada? Eso no va a ser. Ah, ¿le sirve al Warrior? Para tanquear, probablemente. O al Robin, pero también ya la tiene. No, no la pidió. Qué raro. Ah, tiene otras que son buenas igual. Y la estoy envenenada. Sí, a ver. Esa red es buenísima, a ver. Es de dos guardes. Ya, estamos listos. Bueno, bueno. Qué idea. Dos mods de 20. Bueno, voy a salir a matarlos. Por acá y los matamos, bueno. No.